Con el alcalde, Fernando Yersún, en el frontis de las nuevas dependencias de la Corporación Municipal de Educación Salud y Atención al Menor de Chonchi. Alcalde, ¿cuáles son las buenas noticias para la corporación y también para los vecinos de Chonchi? Así es, hoy día se están ya reinstalando la corporación en las ex dependencias del CEFAM que estaba en nuestra comuna de Chonchi, donde se están haciendo uso también de estas dependencias con todas las unidades que tiene la Corporación Municipal de Educación para que también los vecinos, los profesores, los estudiantes, también los apoderados, en caso de que lo requieran, también las puertas están abiertas de la corporación en cada una de las unidades también que se han ido acondicionando también para que puedan atender y seguir trabajando de la mejor forma posible, dada la situación que estamos viviendo y, por supuesto, también el trabajo que se ha ido desarrollando también con todos nuestros funcionarios y funcionarias también y agradecerles también el trabajo desarrollado en todo este proceso también para poder ir sacando las cosas adelante. Bueno, contarles que estamos en Sargento Candelaria entonces. Así es, son en la calle Sargento Candelaria, en las ex dependencias del Centro de Salud Familiar que estaba acá, que es para todos conocidos también, y acá está la Corporación Municipal con todas sus dependencias para que cualquier persona que quiera venir a realizar algún trámite en el ámbito de educación, como también en el ámbito de la salud, lo pueda también desarrollar en estas dependencias, si así lo estiman conveniente.